Bien, bien, eso es, veo que has recogido muchas United Coins. Y de verdad eres una brillante soldado, Leone. Tey, no es para tanto, eres muy bondadosa. Todas estas United Coins me fueron totalmente inútiles. Ya que no me había dado cuenta que el tesoro escondido no estaba en la lista de la tienda. Afortunadamente, estos invasores no parecen ser hostiles hacia ti. ¿Por qué mejor no vuelves al ejército rebelde por el momento? Ellos hasta podrían elogiarte por tu regreso con tus tan valiosas criaturas. Ellos, ellos lo único que quieren es perfección. No hay manera de que me perdonen cuando sepan de que arruiné mi tanque y ni siquiera pueda completar ninguna de mis metas en esta misión. En pocas palabras, no puedo regresar al ejército rebelde hasta que consiga reparar mi tanque. Oye, ella se está subiendo a la nave espacial. Bueno, es política de papá no rechazar a cualquier persona que venga con nosotros. Tey, estoy tan feliz de tener más compañeros adorables como ustedes. Es una pena que no seas del todo adorable. ¿Qué vamos a hacer con esas United Coins que trajo ella? ¿Deberíamos tomarlas por ella o por nuestra cuenta propia? ¿Tomarlas por nuestra cuenta propia? Detesto ese pensamiento. Pero las United Coins caducan. Así que deberíamos ir a la United Shop para gastarlas. Eres tan astuta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!